legislativa de estatal, aquí estamos hablando a nivel de la Florida, se hacen más de mil propuestas de ley y estas propuestas de ley son presentadas, unas importantes, otras son secundarias, pero muchas son aprobadas en el Pleno. Estas leyes son adoptadas y ratificadas por el gobernador de la Florida, en este caso el gobernador Ron DeSantis, acorde a, por supuesto, los estatutos del Estado. Esto puede incidir de una manera o de otra en la vida de quienes viven o vivimos, de alguna manera, visitan o también que hacen negocios con el Estado de la Florida. En este año hubo leyes que entraron, que entraron en vigor a partir del primero de julio, hemos hablado de varias de ellos, pero hoy queremos tocar con el abogado dos que son muy importantes, Giovanni, y es el tema de la ley del ADN. La ley del ADN es el uso ilegal del ADN. Hay personas que ignoran y desconocen que las pruebas de ADN tienen sus requisitos y, por supuesto, en esta sesión legislativa, esta ley adoptó el nombre de la HB 833. Vamos a hablar con eso con el abogado y también con una ley que no fue adoptada en el Pleno, sino que fue precisamente en el referendo popular, el tema de la ley del salario mínimo. Y vamos a preguntar al abogado qué pasa cuando un empleador se rehúsa a pagar el mínimo por ley a nivel escatal. ¿De qué se trata esto? ¿Pero cuáles también son tus derechos? Verificamos que tengamos al abogado en línea. Muy buenas tardes, abogado. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, abogado. Yo estoy muy bien. Qué bueno. Muchísimas gracias. Como mencioné anteriormente, hay muchas leyes que han sido adoptadas y hoy queremos preguntarle precisamente. Hay una ley que se adoptó en el Pleno en esta sesión legislativa que se llama la HB 833, que significa el uso ilegal del ADN. Muchas personas ignoran, abogado, el tema del uso del análisis del ADN. ¿Quién lo puede requerir? ¿Cómo se puede encontrar? O simplemente yo puedo ir a un laboratorio con una prueba que pueda tener ese resultado de ADN, un cabello de una persona, cualquier cosa, sin que la persona sepa y requerir una prueba de ADN. Cuéntenos acerca de eso, abogado. Bueno, nuestro ADN es en referencia a obtener esa información, porque básicamente es información, que es en forma de un producto biológico. Es una de las cosas que es protegida por la ley, la ley de privacidad. Y, consecuentemente, esta ley atenta a seguir presentando esa privacidad para prevenir esto, para darle el mismo poder que muchos de los otros exámenes médicos. Nosotros sabemos que la información nuestra médica no solo es protegida estatalmente, pero es protegida federalmente. Y, consecuentemente, el que alguien provee esa información es en contra de la ley. Y esto es lo que está tratando de hacer esta ley. Desafortunadamente, es una situación que es bastante difícil de poder controlar, porque el laboratorio no va a saber de un principio de quién es la información. En estos momentos, el gran problema es que muchas personas han acudido y han presentado liberalmente su información por medios de exámenes para tener información de su familia, de sus antepasados. Y esa información ha sido obtenida por laboratorios. Y muchos de esos laboratorios han pedido que se llenen unos formularios, unos contratos, y depende en esos contratos cómo la información se va a utilizar. Entonces, nosotros podemos, la ley nos puede dar a nosotros ciertos derechos, pero nosotros podemos ceder esos derechos por medio de contrato. En otras palabras, la ley dice, no la puedo utilizar, pero si yo te doy permiso, en este caso, por el medio de un contrato que yo he firmado por laboratorio para obtener X información, es posible que yo le haya dado al laboratorio la información, información, el servicio para poder obtener la información y también para poder utilizarla. Ok, eso es importante darlo a saber, ya que pues muchas personas pues no tienen en cuenta que esta prohibición prohíbe pues la recolección o la retención de muestras de ADN de otra persona precisamente sin el conocimiento. Abogado, el tema del salario mínimo, lo hemos hablado, esto surgió a partir del 30 de septiembre, se hizo efectivo, que por ley ya subió de 8.65 a 10 dólares la hora, en un aumento porcentual que hubo histórico. ¿Qué pasa, abogado? ¿Qué ocurre? Muchas personas trabajan por su cuenta, otras personas trabajan part-time, otras personas están en un payroll, pero ¿qué ocurre cuando un empleador simplemente no le paga lo mínimo por el Estado? Y sabemos que de aquí al 2025 ya llegaría a 15 dólares. Bueno, esto es una nueva ley, pero generalmente el procedimiento es lo mismo. Hay ciertas categorías de personas que están fuera generalmente de la ley. Federalmente siempre ha sido una división entre personas profesionales. ¿Qué es lo que son personas profesionales? Personas que están empleadas para utilizar su conocimiento y su habilidad para responder o lidiar con el trabajo. Un maestro, un psicólogo, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, generalmente son descalificado por esos requisitos de un pago mínimo, aunque esas profesiones usualmente ganan mucho más de un pago mínimo. Pero las personas que caen dentro de la ley, que usualmente no son aceptadas de eso, si el empleador se niega a pagarle al empleado esa cantidad, entonces el empleador está violando una ley, en este caso fuera una ley estatal. Pero lo mismo ocurriera si el mínimo federal no se le estuviera pagando, fuera la violación de una ley federal. Generalmente esas provisiones, esas leyes, tienen una cláusula en la cual el empleador es castigado, y así mismo es, es castigado en el caso de negarse. La cuestión siempre, la cuestión clave, siempre es quién es empleado y quién es un empleador. Me presentaste la pregunta originalmente diciendo que hay personas que trabajan por sí mismas. Bueno, esas personas que trabajan por sí mismas no están dentro de ese mínimo, porque obviamente ellos son sus propios empleadores, así que no se van a debatar, y no se le tiene que pagar a esas personas el mínimo. Nada más que a las categorías que la ley sugiere que tienen que recibir eso, son las personas que lo tienen que recibir. Pero el empleador no tiene potestad de decir, no lo voy a hacer. Si el empleado es calificado, lo tiene que hacer, y hay penalidades. En el caso federal, bastante fuertes. Bastante fuertes, no solo de multa, pero también de repago y una serie de otras consecuencias al nivel federal de procedimientos que son bastante serios para un empleador. Claro, eso es muy importante aclararlo, abogado, ya que, por ejemplo, muchas personas están bajo la categoría de independent contractor o self-employment, que no son personas que están, como usted lo dice, dentro de un payroll o dentro de un contrato de nómina, lo cual podría de alguna manera exigir exactamente esos derechos. Eso es muy importante, Wendy, porque aunque una persona, el empleador, lo llame un contratista independiente, eso no es la prueba si esa persona es independiente o no. La prueba si es una persona independiente o empleado depende en el método, en el acuerdo del empleo. Si el empleador te dice, tienes que entrar de esta hora a esta hora y te dirige todo acto en el trabajo, tu trabajo es recoger el teléfono de esta hora a esta hora, tienes tantos minutos de break, tienes tantos minutos de almuerzo. Esa persona, aunque yo le quiera llamar un trabajador independiente, es calificado bajo la ley como empleado. Y entonces yo, como empleador, no le puedo ir alrededor de la ley, nada más que por la categorización que doy del empleado. Y eso es bastante observado por esas agencias cuya responsabilidad es de guardar que los empleados no sean abusados. Correctamente. Y abogado, legalmente, ¿cómo podría proceder una persona que de alguna manera está viviendo una situación así, que nos está escuchando en este momento, y no tienen conocimiento de la ley o todo lo que usted nos acaba de explicar? ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer para poder denunciar y también exigir? Bueno, en referencia a la nueva ley tenemos que ver qué es lo que fue pasado y qué es lo que no va a ser pasado. Pero en referencia a una falta de pago, el Estado ha tenido desde hace mucho tiempo un estatuto que indica que si el empleado demanda al empleador, primero, se le paga si el empleado gana los honorarios. Es un estatuto que dice que el ganador paga, y en este caso no es el ganador, al empleado si el empleado gana, gana el pago de sus honorarios. Entonces se le abre la puerta a una persona que quizás se sienta incapaz de pagar una representación legal, de poder acudir a un abogado y decirle al abogado, en este caso mi empleador no me pagó el último saldo y se ha quedado con él. Y el último saldo es 100 dólares. Bueno, en ese caso el abogado puede entablar una acción legal, y esa acción legal se toma su camino, y muchas veces en honorarios van a ser miles de dólares para el pago de 100 dólares. Estamos diciendo, bueno, ¿quién gana en esa situación? El abogado. Bueno, económicamente el abogado gana, pero el empleado tiene la habilidad de representación y no decir, bueno, yo voy a abandonar 100 dólares porque mi empleador va a pensar que yo no lo voy a demandar por esa cantidad. Y, consecuentemente, me va a robar los últimos 100 dólares de mi pago. Bueno, la ley se pone para poder ayudar a esa persona que quizás no tiene los mismos recursos que el empleador que le debe la plata. Y muchas veces eso ocurre. El empleador le dice, bueno, se despido y no le paga las horas que ha trabajado. Y entonces muchas veces los empleados se sientan que no tienen recursos, que entonces lo tengo que aguantar porque yo voy a demandar por 300 dólares y ir a acudir a un abogado que me va a costar 5 mil dólares, por ejemplo. Y esta ley, esta protección del empleado, facilita al empleado ser protegido sin tener el miedo de que le van a robar sus últimos saldos. Excelente. Una información importante, abogado. Lo voy a dejar con Giovanni, que tiene una invitación muy especial para usted. Ah, bueno, vale. Hola, Giovanni. ¿Cómo está? ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estamos? Oígame, hemos pasado, déjeme decirle, vamos a cumplir 24 meses de no hacer la gala que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en la fundación de TFKM Foundation. Y vamos a retomar de nuevo el día 12 de noviembre. Vamos a viernes 12 de noviembre. Vamos a hacer nuevamente la gala y quisiera invitarlo formalmente aquí a través de la Radio Luz 1450M 101.9 FM porque usted ha sido un excelente colaborador con nuestra fundación por esas clases que nos da a nosotros y a nuestro radio escucha. Y de verdad muy agradecido. Lo único que estoy un poquito así como que da mucha información a Wendy con respecto a los empleados y toda esa cosa. y me tenía asustado. Bueno, si quieres, si quieres una consulta, Wendy es súper profesional y, consecuentemente, no caería dentro de esos procedimientos y su preparación de hacer el trabajo que haces. Así que, por un lado, es fantástico, por el otro lado, está protegido. Les tengo que decir que la última gala fue tan fuera de serie que el que no haya ocurrido por dos años quizás es una felicidad porque la última fue tan, tan, tan buena que esta va a tener dificultad llegando ahí aunque sé que le va a pasar de lo bueno que va a ser. Bueno, déjeme decirle, abogado, que primero para poder hacerla necesitamos la colaboración, ¿no? Y creo que todos nosotros que estamos de acá de este lado en el dado caso, por ejemplo, Pilar, Marilyn, Wendy, Yuiman, las personas que me ayudan de cerca, ¿no? Estamos preparados para hacerla y creo que lo mejor de esto es todas aquellas personalidades que van a llegar a este, que ya nos están confirmando y quiero decirle que una de las personas para nosotros tan especial es usted porque ha hecho una labor con nosotros en el hecho de darnos la información y tratando de que nosotros no nos salgamos, ¿no? de perjudicarme y decir cosas que sean incoherentes cuando estamos al aire con nuestro radioescucha. Y qué importante que usted haga ese acto de presencia este 12 de noviembre. No, puedes contar conmigo siempre y en todo caso, pero cuando tú dices que va a ser, el honor es mío, yo creo que hoy voy a llevar un libro de autógrafo por tantas personas que están ahí que yo voy a estar como un niño en una juguetería. Bueno, déjeme decirle que estas personas cada uno es más importante y más importante y más importante. Déjeme decirle que usted ha tenido el honor igual que el honor que hemos tenido nosotros de participar con muchas personas, personalidades tanto de la política como de ayuda a nuestra comunidad y una de las personas que estoy orgulloso porque ya nos está confirmando va a ser el juez Tomás Rebul con también con la jueza Cristina la fiscal vamos a tener el honor de tener a la fiscal vamos a tener también el honor de tener al alcalde del condado ahora como alcalde la señora Daniela Levin Cava y muchas personalidades que la senadora Anette Tadeo y por ahí me voy que confirmado imagínense la seguridad tiene que ser muy grande ahí en este lugar porque van a haber muchas personalidades que es interesantísimo ¿no? y sobre todo lo importante es que están comprometidos con nuestra fundación abogados y eso es para nuestra comunidad y el orgullo para mí que todas estas personas compartan y sepamos que estamos con un solo objetivo que nos preocupa nuestra comunidad esto es esto es fenomenal porque el servicio que se presta según este movimiento es tan especial y tan importante y que estas personas empiecen y se y pongan el pie adelante y digan puedes contar conmigo es fenomenal porque eso es lo que nosotros queremos que nuestros servidores públicos hagan que no no se preocupen tanto por ser elegidos y que se preocupen por la labor que se tiene que hacer y en este movimiento se hace labor y que esas personas digan que sí y que colaboren con el movimiento este es fenomenal es fenomenal y es lo que nosotros aspiramos a tener estos representantes que de verdad tengan representantes de la gente no representantes de la política o representantes por la cámara o por el radio o por la televisión pero son representantes que están haciendo su labor porque a ellos le nacen tener y servir a la populación y eso es lo que este movimiento hace sirven aquellos que no pueden aquellos que no tienen aquellos que necesitan y entonces eso es fenomenal así es bueno abogado la esperamos ver pronto y a disfrutar de estos casi dos años que no hacemos nuestra gala muchísimas gracias por todos sus procesos las gracias te las doy yo a usted gracias muy buenas tardes todos modos buenas tardes igualmente bueno Giovanni yo creo que se está bueno vamos hoy estamos en 5 de octubre o sea prácticamente estamos a un mes y 4 días de la gala